Bueno, precisamente en el Capitolio y escuchando atento el discurso, estaba anoche invitada Valeria Delgado, estudiante universitaria de California y beneficiaria de DACA. Ella se prepara para graduarse como asistente médico en la rama de pediatría. Valeria Delgado nos acompaña esta mañana desde Washington, D.C. para comentarnos de primera mano sus impresiones sobre el discurso. Primero que nada, buenos días Valeria, cuéntanos un poco, ¿crees que el presidente logró abarcar la complejidad que tiene el tema migratorio anoche, incluyendo a ustedes los estudiantes con DACA? Hola, muy buenos días, gracias por tenerme aquí en este programa. Yo ayer al estar escuchando el discurso del presidente, me dio mucho gusto escuchar que habló de todos los temas de inmigración. La inmigración es un tema muy importante, pero tiene diferentes aspectos, ¿verdad?, sobre la crisis en la frontera, pero también sobre nosotros aquí, como yo, recipientes de DACA que son impactados por las leyes. Y al escuchar que mencionó las dos cosas, habló de la posibilidad de ciudadanía para los recipientes de DACA, me hizo muy alegre y entonces sí, creo que hizo un buen trabajo en eso. Valeria, sin duda el tema de los Dreamers siempre sale a relucir, sobre todo cuando se están llevando a cabo campañas políticas o cuando alguien busca el voto de estas personas. ¿Tú crees que con lo que dijo el presidente ayer, Joe Biden, sobre el programa, te sientes más protegida, te sientes segura de que en caso de ser reelectos se pueda lograr algo, sobre todo para ustedes, estos estudiantes? Sí, esa es la esperanza de que el presidente Biden es el líder de la nación. Sus palabras tienen gran importancia. Entonces, al escuchar que él dijo eso y mencionó a los Dreamers y, como le dije, la posibilidad de tener ciudadanía en el futuro, es de mucha importancia y me dio mucho gusto. Espero que sí me ayudo a sentir más segura y más cómoda de que si lo reeligen, habrá la posibilidad de tener el programa de DACA y continuarlo y, como le dije, a lo mejor avanzarlo. Sí, fue excelente anoche, una experiencia única. Hay muchos jóvenes que están en tu situación como estudiante y futura profesional. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando termines la universidad? Sí, este año es año de elección, ¿verdad? Entonces, en los meses que vienen vamos a ver mucha plática sobre el tema de inmigración, mucha plática de DACA, gente que la apoya, gente que no la apoya. Es un tema que no hay mucha seguridad sobre DACA. Entonces, eso es algo que me da un poco de miedo, pero yo tengo confianza de que en el futuro va a haber progresión y buenas cosas que vienen para DACA y toda la gente que se merece tener estas oportunidades que da DACA. Sin duda, la crisis en la frontera ha sido un tema central en estas campañas políticas, tanto del actual presidente como del precandidato republicano Donald Trump. En caso de que ganara de nuevo el expresidente, ¿tú crees que este programa se vería más en peligro o qué opinas al respecto? Sí, claro que sí. Yo fui muy afortunada de poder aplicar a DACA durante el periodo que se abrió, creo que fueron como unas dos semanas o un mes. Entonces, en cuanto me dieron mi notificación de que había sido aceptada el programa, cerraron el programa y eso fue bajo el liderazgo del último presidente. Entonces, sí hay un poco de inseguridad con eso, pero como le dije, esperemos que sea algo positivo en los próximos meses, que veamos cambio positivo para el programa de DACA. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos esta mañana y darnos opinión al respecto. Estuviste de invitada, viste de primera mano lo que dijo el presidente durante su discurso y estaremos al pendiente, por supuesto, de este y otros programas, cualquiera que sea el candidato ganador.